Buenos Días Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues hoy vamos a abordar un tema muy importante Sobre todo pues para los padres de familia que tienen hijos Pues vamos a hablar sobre el traumatismo en odontopediatría Así es que ustedes si tienen un niño y todavía no lo ha llevado Pues donde su especialista pues hay que tomar nota Como cierta persona Esa sugerencia Así es Buenos Días Doctora Para ello tenemos a la Doctora Ofelia Cabrera Ella que es odontopediatra Buenos Días Doctora Bueno comentenos un poco sobre pues el traumatismo Ajá el trauma Bueno el trauma en los niños Oiga Doctora explique eso Pues sí es un golpe es una caída y sobre todo empiezan los traumas en la primera infancia Cuando empiezan a caminar Ajá Mueve tanto y entonces se caen No tienen buen equilibrio Después siguen los niños que empiezan a aprender a andar en bicicleta, patinar Entonces igual se caen O en accidentes automovilísticos que no llevan el cinturón o no llevan la sillita ¿Verdad? De los niños que se debe usar creo que es hasta los cinco años y medio, seis Debería ser obligatoria pues pero desgraciadamente no todo el mundo la usa Entonces son traumas bucodentales que pueden afectar tanto los tejidos blandos de la boca como los dientes La mayoría de las veces los dientes terminan fracturados Hay diferentes tipos de traumas, hay luxaciones La luxación puede ser lateral, intrusiva Y uno de los traumas más graves es el de la abulsión ¿Y qué es la abulsión? Es la salida del diente de su posición de la boca Entonces ahora está tan adelantada la odontología que debemos recoger ese diente, llevarlo al dentista No lo lavemos, pongámoslo solo en agua o en saliva Y se lo llevamos al dentista porque lo va a reintroducir, a reimplantar y ese diente se salva Doctora, pero en este caso digamos cuánto tiene que ser la duración para llegar a donde su médico Porque digo yo, si lo agarra, lo guarda y qué sé yo, se fue a la semana, los ocho días Ahí sí hay un error, esa es una pregunta buenísima y bien importante Un diente que sufrió abulsión debe ser llevado al dentista en las primeras 24 horas Dentro de las primeras 24 horas lo puedes reimplantar Lo ideal es inmediatamente después del accidente llevar al niño ¿Por qué? Porque le evitas otro trauma porque cuando ya ha pasado y ha formado coágulos Le tienes que provocar sangrado para reintroducir, reimplantar el diente Entonces en las primeras 24 horas, después de 24 horas ya el diente sufrió mal deshidratación Puede provocarle reabsorción Si de hecho, si no es bien hecho la operación de reimplantarlo Y le aplicamos más fuerza en la ferulización o más días Podemos provocar una reabsorción Y esto es bien importante sobre todo en los dientes permanentes jóvenes En los niños Y debe tener un seguimiento hasta que en los permanentes 10 años Y en los niños en los dientes de leche es hasta que muda ese dientecito Porque puede haber cambio de color, hay secuelas después de un trauma en los dientes traumatizados O puede haber secuelas en el, si es en los dientes de leche, el trauma Puede haber secuelas en el diente permanente sucesor Doctora, pero en este caso, digamos, un niño pues que se le haya nuevamente implantado su dientito ¿Queda normal, queda consumiendo los alimentos tan normal como? En los primeros días, lógicamente, lo ideal el primer día es tomar cosas solo heladas Y seguir las recomendaciones del dentista como es no morder y cortar en esta posición Sobre todo en las primeras 72 horas Evitar otro trauma, ¿verdad? Cuidar al niño de que no se vuelva a caer Porque infelizmente cuando andamos un golpe Es en ese lugar donde siempre nos vamos a golpear Entonces hay que cuidarlo, evitar, como te decía, cortar con los dientes O los que son bebés y sufren trauma porque te llegan niños de dos añitos Y te va a pesar, la pacha se les quita en ese momento Porque no pueden estar succionando, no pueden succionar pajilla Y después de ocho días ya su vida es normal Lo que pasa es que tiene que estar regresando al dentista Digamos, en el primer mes tiene dos citas después del trauma Después una cada tres meses y a los seis meses, ¿por qué? Porque puede haber un cambio de coloración Y eso significa que se murió el diente del golpe que se dio Porque a veces los golpes pueden ser horizontales o verticales Dependiendo de la fuerza que recibió el diente con el trauma Ahora, en el caso, digamos, si el niño, ¿hay alguna afectación en el nervio? ¿Qué pasa en ese? Hay que hacerle tratamiento endodóntico Después de un tiempo, cuando vemos la reacción del diente De que hay un cambio de coloración Tienes que hacerle el endodónce en niños Pues para salvarlo Y provocar, a veces, cuando el trauma es en diente permanente joven Que todavía no ha cerrado mucho el lápiz y lo reimplantá Le tienes que dar un seguimiento, tomar radiografía frecuente Para ver cómo está reaccionando Y hacer una pulpotomía Con un material que va a provocar el cierre de ese ápice Y la maduración correcta del diente ¿Hay otras afectaciones que se pueden generar en todas las caídas? A veces en las caídas hay fracturas Se parten dos del diente o en varios pedacitos También recójanlo y llévenselo al dentista Porque reconstruye la coronita del diente Con los fragmentos de su propio diente Y es mucho mejor porque es más fuerte Y restableces la forma exacta de su diente Y es increíble Yo tengo pacientitos Que yo les digo pacientitos todavía Y su trauma fue a los 7 años Y ya son profesionales Tienen más de 5 años ya de ser profesionales Y era una fractura a la mitad Y se lo reconstruí con su propio fragmento Y ahí está su diente No cambio de color ni nada, gracias a Dios Y ya los di de alta porque ya tienen más de 10 años De haberse recibido el trauma Y es impresionante verla Digamos, si encontrar los pedacitos de esos fragmentos Reconstruirlos Hay traumas como ese chiquitito Que ese, digamos, ya es un trauma más complicado Porque hay una exposición pulpar Ahí tenemos que reaccionar a hacer una pulpotomía Y pegar el fragmento Eso es bien importante Conservar el fragmento Que también hay mamá Que llegan, doctora Yo tengo el pedacito Pero es que ese trauma fue hace un mes Yo me atrevo Y le digo a la mamá Mira, antes de venir a la consulta Póngamelo en agua o en leche Para rehidratarlo Y tratemos de pegar el fragmento Para reconstruirlo Y veremos la respuesta Pues para mí siempre va a ser mejor Que la de una resina Que aunque ahora hay resinas maravillosas Porque son del color del diente Ahora hay un avance en la odontología Increíble en materiales En trabajo Antes usábamos mucho el oro Gracias a Dios ahora no Aunque hay gente todavía que le guste el oro En los dientes anteriores Pero ahora está muy de moda la estética Pues entonces a veces los traumas También las personas se preocupan De qué va a pasar con esos dientes Y como te digo Llevan la vida normal Si hay una reconstrucción adecuada Ni se nota Ni se nota ¡Oh! Increíble Sí Ahora en este caso, doctora Digamos Hay una diferencia Me imagino De los dientes En los niños Porque algunos se caen Y no les pasa nada Y hay otros que sí Pues se quedan con sus dientes Sí, todo menos Fíjate que es bien importante Lo que decís A veces se caen Y los papás Tal bien se olvidan Que se cayeron Y no se dieron cuenta Que se golpeó la boca Entonces a los meses O al mes Hay niños Que depende del golpe Pero los padres No se dieron cuenta El diente empieza a oscurecerse Entonces me dicen Doctora Fíjate que el diente De mi niño está negro El diente de la niña Se cambió de color Ahora está como rosado Café Me da risa Cómo lo manifiesta Entonces le digo Se cayó No, me decía No se ha caído Claro, el diente está perfecto No manifestó fractura Entonces piensan Que no pasó nada Y sí hubo una caída Y la verdad que Eso es una respuesta A un golpe A veces también Hay trauma Con la masticación Cuando no cortamos bien O los comehielo Les digo yo Los comedores de hielo Quieren cortar el hielo Y traumatizan Con un golpe Fuerte De la masticación Pero sí Hay historias de niños Que no manifiestan Que se cayeron O además Pues que es la otra parte Que va a defender A las cuidadoras De los niños Porque los padres Ahora los dos Trabajan Entonces están en manos De su cuidadora Y Ni la madre puede evitar Una caída Ni el padre A veces en frente De nosotros Se caen Entonces Las pobres Por miedo Como ve que no le pasó nada Tal vez Fue un poquito Entonces no dicen nada ¿Verdad? Entonces por temor A que los corran del trabajo O Un regaño Entonces digo yo Es mejor decir la verdad Pues Y Pero sí Hay historias de trauma Que no hubo nada En el diente Aparentemente Y después Sida una manifestación Entonces Para que Ese diente Perdure más en boca Y no provoque reabsorción Porque el cambio de color Nos está indicando Que se murió el nervio Entonces hay que hacerle El tratamiento Pulpar Y observar Para que el otro diente Sucesor Si es de leche Venga bien No salga Ni con Ni Con Una malformación De forma O de color ¿Por qué? Porque el diente De leche Directamente Intimo La relación Que tiene Con el permanente Porque le guía Del permanente Para erupcionar Entonces ¿Qué pasa? Si se infesta El de leche Produce Un Una Un quiste Una fístula A nivel De ápice Y puede provocar Una infección En la bolsa Del permanente Que se está formando Entonces Sale malformado Ahora En este caso Doctora Digamos Con o sin nervio En el caso De que se le haya Pues caído El dientecito De leche Al niño Y se le haya Reimplantado ¿Nace con normalidad El otro dientecito? Si le da seguimiento Y ves que sí Y sobre todo En las primeras Radiografías Uno ve Si El golpe O hubo Una intrusión Intrusión Se llama Cuando el dientecito Se mete hacia adentro El golpe Lo empuja Hacia adentro Y ves vos Que el diente No tiene Dice Un diente No tiene La misma altura Que el otro Doctora Y fue el golpe Que eso sí puede Afectar la bolsa Del permanente Otras veces no Pues entonces Lo vemos Radiográficamente Y damos seguimiento Por eso Para ver Si hay una intrusión Grave Porque la intrusión Puede ser Moderada Grave O leve Si es grave Tenemos que Extraerlo A colocarlo En su posición Normal Y ferulizarlo Para que no dañe El diente permanente Si es de leche Igual Si es Es permanente Joven Porque la mayoría De los casos Son en niños Adolescentes Y preadolescentes Los traumas Debemos de Extraerlo Y colocarlo En su lugar Otras veces Cuando es menor La intrusión El diente Erupciona solo Entonces uno En la observación Va viendo Que está Saliendo Pero si la intrusión Es grave Hay que recolocarlo Y ferulizarlo Para que Ese diente Continúe Su vida Normal El niño Y no tenga Trauma Yo Recomiendo Por favor A los odontólogos Generales Que cuando un niño Llega con trauma No busquen Solo la extracción Porque mucho Lo más fácil El niño Llora Es más difícil De manejar Entonces lo más fácil Es extraer Por favor No Mejor refiéranos Pero eviten Ese trauma De perder Un diente Si ahora Reimplantamos Los dientes Traumatizados Por abulsión Doctor También se les tiene Que dar seguimiento Una vez realizado Todos esos Procesos Que el niño Haya vivido Lo ideal Es que después Del trauma A los 15 días Tienen que regresar Y después A los 3 meses A los 6 Y al año Es bien importante Ese primer año Del trauma Y después Una vez Cada 6 meses Como la visita Regular al dentista Que debería ser Obligatoria Pero desgraciadamente Buscamos al dentista Solo cuando hay Problemas Hay quien aquí Se está haciendo El desentendido Pero bueno Doctora Que recomendaciones Entonces usted Le da al padre De familia Y en el caso De que alguien Este interesado En ir a pasar consulta Pues algunos Datitos que usted Le puede dar Son números de teléfono Que se yo La recomendación Que doy yo Es que no creamos Que somos Los supermanes O supermadres O todos Que no se van a caer Los niños delante De nosotros Es que si hubo un trauma Lo llevemos Al dentista Inmediatamente Recojamos los fragmentos Y si hay abulsión Recojamos el diente Lo pongamos en agua O en leche Y nos vayamos Inmediatamente Al dentista Y la recomendación Es llamar Al teléfono 8883 4427 Y la clínica Queda del hotel Colón Una cuadra arriba Una abajo La casa Número 81 Bueno Muchísimas gracias Gracias a usted Ya sea un avance Si sobre todo Me la aprendí Así es Nos vamos a una pausa Comercial No le cambies Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Gracias por ver el video.